¿Qué tal, amiguitos? Y aquí otra vez con ustedes, leyendo, soy la abuela Gladys, leyendo coplas escritas por alumnitos de tercer grado de una escuela de cafayate, que es una ciudad de salda. Ya he leído otras y estas que les voy a leer hoy, algunas son escritas por ellos y otras son compilaciones de folclore popular. Y le dedicaron esta compilación a su señorita Itatí, maestra de tercer grado. Me le hicieron llegar cuando yo trabajaba como profesora, capacitando a los maestros de esa ciudad. Y como me gustó tanto, pasaron los años y el día de hoy la conservo en mi biblioteca. Y hoy la comparto con ustedes. Bueno, les voy a leer otras cuatro coplitas. Saliendo de cafayate voy lleno de tristeza. Al dejar la alameda, corazón mío late con pena. Cafayate eres mi pueblo que cada noche te sueño. Y voy volando por el cielo para decirte cuánto te quiero. En la punta de aquel cerro suspiraba un ternero. Y en el suspiro decía, Cafayate, cuánto te quiero. Cuando me voy de cafayate, mi corazón se entristece porque se siente alegre cuando escucha que cafayate crece. Bueno, muy lindas son las coplas escritas por niños tan pequeños que aman su pueblo, aman su ciudad. Espero que les haya gustado.